Les voy a brindar, bueno, vamos a empezar esta sesión como honrando estas bebidas maravillosas que nos acompañan hoy, el cafecito, estamos acá con Karim, muy contentos de podernos encontrar, de poder celebrar la vida y la amistad, y bueno, previamente me han dado también una musiquita de un grupo venezolano muy chévere, como de funky, de reggae ¿Qué te pareció? Está muy bueno, no lo conocía Funky fiesta, sí, sí, como funky fiesta y muy chévere para empezar la mañana y bueno, yo conocí al Apache, que es un rapero venezolano, no sé si lo había escuchado y bueno, también estuve viendo también el programa que te hicieron ¿Qué nombre? No, nunca lo escuché Sí, Apache, el moreno negro que estaba cantando, es un buen rapero de allá de Venezuela y maravilloso, maravilloso siempre la música acompañando pues lo que hacemos y muy contentos de estar acá contigo para conversar un rato y hablar de nuestras experiencias y de lo que estamos haciendo, de nuestros proyectos y de que nos conociéramos más entonces fue muy bonito porque la Universidad del Futuro nació hace como en el 2021 buscando conectar personas que están trabajando en espacios de educación alternativa desde el arte, desde muchas áreas del conocimiento y como que conectarlas es como uno de los principios de los cuales pues hacen que estemos conversando tú y yo acá, buscando como conectar, buscando intercambiar buscando hacer jam, así como hacen los jazzistas al improvisar música y de tocar música juntos entonces yo creo que lo que queremos hacer con esos programas es como que tocar música juntos entonces estoy muy contento y bienvenido a conversar un rato gustaría que te presentaras y contaras algo de ti, de tus experiencias sería maravilloso empezar por ahí gracias, 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 me alegra mucho bueno mi trayectoria empieza durante y después la primavera árabe así que les comparto mi experiencia desde el Cairo y desde la Plaza Tajaíro de la Liberación que me dio el impulso, no de pensar de cuestionamiento y más que nada de un espacio nos podíamos juntar para justamente ver así el futuro de Egipto y del mundo árabe en esta época porque había paros y había movimientos en diferentes países por el, o sea, empezó en Tunis y después empezaron en diferentes partes del mundo árabe a levantarse en fin yo veía que la gente tenía esas ganas de imaginar juntos de ver cómo habitar la ciudad de forma diferente de organizarse con respeto a la salud al al empleo y o sea, la gente hacía preguntas cómo podía dejar su carrera y el trayectorio para hacer algo más social más creativo en el ámbito de escuchar sí se bloquea un poquito a veces se pone un poco lento a veces la señal pero pero continúa ahí que dale, muy bien en fin yo lo que más me inspiró era el 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 urbano del del Cairo que que una ciudad muy muy antiguo con 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 varios bien diferentes rincones así medio escondidos calles principales y calles muy así como olvidadas y pero un como un elemento que se encuentra por toda o sea por toda la ciudad del Cairo pero también de Alejandría y de otras partes del mundo son los los cafés los cafés de la calle que son como tipo garajes que se abren con sillas y y ahí vas creando como asentamientos temporarios si quieres y con con mesas muy chiquitas solo para caber el la la té o de café se toma se toma mucho café turco o también la 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 pipa con agua que se se ponía al lado entonces y de esa manera se charlaba se discutía de lo que estaba pasando los cambios a nivel social político en fin entonces yo 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 dije que ah ahí ya 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 existen las universidades del futuro o sea que ya ya son ya hacen parte del tejido urbano del del faltaba algo de para comer pero en el sentido metafórico o sea algo para compartir conocimiento un texto un podcast un ejercicio que se podía hacer entonces yo yo quería añadir algo a los cafés de de las calles del Cairo y no alejarme o sea veía que las universidades que estaban en las las afueras la periferia de la ciudad que no servían la gente en el día a día y que en el día a día la gente solía sentarse por lo menos una vez al día para tomar su café o su pipa entonces yo les quería dar algo como le decía en inglés food for thought o sea algo para comer ideas conceptos en fin entonces veo que la universidad universidad del futuro ya está presente en el tejido urbano y claro a veces solo solo necesita como un toque y algo en fin ese era un poco el punto de partida para buenísimo buenísimo porque las experiencias que yo tengo más importantes en mi espacio de formación universitaria y también como en lo que son como mis aprendizajes más importantes pues parten muchos de esos espacios del café donde la gente se reúne o la calle vengo de una ciudad que se llama Manizales y y hay muchos espacios para compartir entonces uno como que es una ciudad pequeña entonces como que se encontraba uno mucho caminando y caminando como en el filo entre una montaña y siempre como que nos conectaba mucho era encontrarnos lo más importante eran esos espacios como informales donde intercambiábamos lecturas pensamientos reflexiones intereses y ahí se fueron conformando pequeños micromovimientos estudiantiles muy importantes en esa época que me llevaron a mí cuando yo llego a Cabo Botán pues a continuar ese trabajo pues de otras maneras pero siempre como eso creamos espacios para estudiar para compartir para tomar para celebrar y era muy chévere todo lo que sucedía ahí porque como tú dices son como las pequeñas semillas de lo que ahorita estamos llamando las universidades del futuro son como espacios informales donde hay como mucha amistad mucha mucha intimidad de las personas que les hace que puedan compartir pues las cosas de maneras más abiertas y más más nutridas pero muchos de los elementos que estamos haciendo actualmente pues beben mucho por eso te quería preguntar un poco de esa experiencia previa porque es lo que hace sentido a lo que hacemos actualmente por eso cuando hablamos de futuro también estamos hablando de esas cosas que nos han marcado que otros aprendizajes de pronto has tenido tú en la vida que sean como importantes reveladores así como que hayas marcado como un punto de inflexión en lo que tú haces actualmente algo que te haya marcado en tu vida para hacer lo que haces o sea mi abuelo por porque tengo una parte de mi familia de Egipto y la otra parte de Austria mi abuelo egipcio solía decir que la mejor escuela o sea el mejor aprendizaje es el viaje y entonces viajando lo que nos nos está permitiendo conversar y tener esa charla en español fue a los 18 años cuando me fui de a Quito al Ecuador a hacer una una práctica en un banco de microcrédito por ahí por las zonas informales y rurales también de diferentes partes del Ecuador y nada conversando con la gente con los paisanos que pedían microcréditos para armar un kiosco o comprar una vaca o lo que sea turismos pero también gramática para poder construir una base hacer mis pero sobre todo en el día a día en los mercados por ahí en fin eso es un ejemplo de un viaje que hice que me permitió ahora tener acceso a red de las ecobersidades y viendo los proyectos que se realizan por ahí pero creo que el viaje se realiza en el día a día también en una ciudad como el Cairo yo no 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 conocí Bogotá o nunca estuve en Colombia pero me imagino que también por ahí debe haber diferentes modos de transporte de transporte ¿no? por ejemplo tenemos como le dicen microbuses y también hay como buses bien chiquititos así le dicen Suzuki que son de 8 pasajeros y los microbuses de entre 12 y 15 después hay buses de 25 y 30 en fin cada bus tiene su su onda o sea cada experiencia de viaje dentro de la ciudad como bueno su onda algunos que ponen música otros que ponen corón o sea como recitación religiosa en fin otros en que la gente se está debatiendo o insultándose también puede pasar en fin lo que quiero decir es que en el Cairo que es inmenso pasamos mucho tiempo en el tránsito o sea mudándonos de un punto al otro y siempre pensaba en que ajá que se podía o sea cómo se puede pensar este tiempo de manera más pedagógica o sea se puede escuchar un poco se puede hacer algún un sueño así como pensar en un en un futuro alternativo lo que sea pero algunos así ejercicios o cositas que se pueden integrar en estos momentos de tránsito porque o sea veo que mientras pasamos por la ciudad vemos lo que lo que vemos a nuestro alrededor y nuestros pensamientos como hay como una dialéctica por ahí que el movimiento del tránsito en sí nos pueda permitir pensar de manera más amplia yo me preguntaba cómo se podía aprovechar del tránsito porque veo que en cuanto nos movemos se mueve mucho dentro de nosotros o sea la memoria las emociones que son movimientos así minúsculos pero todo eso tiene mucho que ver con los pensamientos y las ideas y las preguntas que nos hacemos le dicen a veces en América Latina senti pensar entonces yo veía que el espacio urbano o sea sobre todo un espacio enorme una ciudad tan inmensa como el Cairo o Bogotá o Buenos Aires o lo que sea la gente pasa mucho tiempo y sobre todo que en África todavía la gente va migrando hacia la ciudad entonces la urbanización está en progreso entonces va subiendo los habitantes los ciudadanos urbanos y yo me preguntaba cómo se podía aprovechar de eso y crear o pensar en como nodos puntos dentro de la ciudad que yo después llamaba de palomares entonces fue como empezó como un chiste o sea una broma en que ya basta con los torres de Merfil tenemos que pensar en otros tipos de torres en que nos podemos juntar pero y acercarnos de la calle o del barrio en que estamos entonces la idea del palomar era de como proponer una metáfora que sea algo diferente al torre de Merfil que está muy desconectado aislado a veces está en la periferia como decía antes y de pensar en como espacios educativos dentro del barrio pero también de pensar en como la gente llegaba a estos palomares entonces cómo volaban navegaban la ciudad que se digería mientras volaban y cuando cagaba dónde cagaban porque la idea era que lo que comes en estos espacios educativos después vas digeriendo y vas fertilizando o sea cuando hables con alguien cuando por ahí o sea no sé si se entiende muy bien la idea pero sí claro muy interesante descubrir la metáfora cierto de lo que hacemos y recuerdo que acá también en Bogotá hubo un tiempo donde unos amigos también se estaban pensando las casas como si fueran panales de abejas como nidos donde también se diera ese hecho como de polinizar y de llevar la miel de un lugar a otro cuál es el tipo de miel que genera tu propia casa y se estaban pensando como que en cada casa fuera un aula entonces fue un proyecto que estuvo por acá rondando en Bogotá hace unos años que se llamó la escuela del instante se llamaba la escuela del instante y era un poco esa imagen de como vernos a nosotros como abejitas que vivíamos llevando como las mieles que producíamos para compartirle a los demás entonces siempre es muy importante compartir esas metáforas y claro la universidad del futuro todavía no tiene la metáfora que tiene más también es algo como una red descentralizada de personas que están también compartiendo también sus afectos cierto siempre veo que es muy importante en la educación pensar en como en el tema del afecto porque es algo que le permite un aprendizaje más importante como cuando tú sientes como como emoción afecto alegría espontaneidad la espontaneidad es algo súper importante cuando ya tú tienes una confianza con el otro como que tú te vuelves más espontáneo y puede ser como más tú y todas las máscaras se pueden caer porque tú estás más feliz compartiendo eso que llevas entonces es muy bonito eso del palomar como una metáfora de los espacios en contraposición a esas arquitecturas como más sí más rígidas de mayor control y siempre es muy importante eso eso me gustó mucho de lo que yo te escuché en la entrevista que te hicieron allá la gente de instar allá los cubanos el instituto de artivismo en Eares me gustó mucho algo que también tú decías y es algo como del proyecto de Silas que podríamos hablar un poco de eso también de esa experiencia del instituto de ciencias y artes liberales allá en Cairo porque hablaban de que se hacía una investigación filosófica y poética me llama mucho la atención y siento mucha resonancia con esa posibilidad de de cómo la verdad cierto cómo la ciencia dialoga con el arte cómo cómo dialogamos y ponemos a hacer esas convergencias entre cosas que han estado aisladas eso debe ser como parte del esfuerzo de cualquier espacio educativo nuevo y emergente que esté saliendo que pueda conectar la imaginación y yo creo que una de las cosas que a mí me han gustado de estos programas que yo vengo haciendo es que también estoy como asusando e incentivando como la imaginación de la sociedad a reconstruir a hacer algo nuevo inventarnos puede que sea algo como medio soñador pero es muy importante llevar a la sociedad como a imaginar y a la reconstrucción de nuestras instituciones y decir ve por qué no las podemos hacer así diferentes o cómo las podemos hacer mejores para que nos sintamos mejor entonces ese espíritu de la imaginación me parece muy chévere en eso que tú haces y en esas investigaciones filosóficas y poéticas me parecen muy importantes en un tiempo donde sobre todo en la actualidad donde pues hay inteligencias artificiales y hay como mucha lógica en la en la producción de la información pero dónde está el corazón de esa información dónde está el cuerpo dónde está el alma dónde está como el territorio de eso que estamos narrando entonces me gustaría mucho que habláramos un poco de Silas que nos comentaras un poquito en general cómo funciona cómo cómo ha surgido porque me llama mucho la atención porque es el esfuerzo en el cual yo también estoy involucrado de construir como un espacio para reimaginar la educación superior y cuéntanos un poco de esa experiencia cómo surgió y algo de lo filosófico y poético que me llamó mucho la atención ¡Wow! ¡Wish! ¡Ay! ¡Me encantó! ¡Me encantó escucharte! ¡Gracias! ¡Gracias por por este no sé cómo bueno gracias por esta inspiración en fin o sea lo de los de los artes liberales es como algo bastante conocido en el mundo anglófono ¿no? o sea en Estados Unidos y diferentes países así anglófonos sí o sea se usa mucho esa frase ¿no? de artes liberales que que tiene su historia una larga historia o sea diferentes historias pero una de las narrativas es que a la Grecia antigua y después renació con el renacimiento así de europeo es una narrativa bastante eurocéntrica de las de los artes liberales pero tiene tiene otras narrativas que van más allá o sea que que nacen en la Asia con con los taoístas y que así y ahí tienen como un entendimiento más ligero más fluido más como decías tú ¿no? o sea menos rígido pero también tenemos o sea lo en el siglo por ahí por el siglo 10 11 en el mundo árabe o sea por Irak por el hoy en día Irak y Siria por esa parte había como le dicen que son casas de la sabiduría que eran como chiquitos colegios así de teóricos y prácticos y que intentaban este vínculo y ahí se estudiaba la medicina que después llega a ser la medicina europea o como se estudiaba lo de Silas tiene mucho que ver con o sea por un lado que en Egipto casi no no existe la posibilidad de estudiar humanidades en el sentido de literatura historia filosofía o sea con de forma seria o sea se hace se puede estudiar en la universidad del Cairo o de la Alejandría o más en el sur de Egipto también existen algunas universidades pero queda muy superficial o sea no 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 aprofundizan mucho entonces de ahí viene de una necesidad de crear un espacio en que se podían estudiar las humanidades y entonces yo yo entiendo bajo liberal arts o artes liberales las humanidades las ciencias sociales el pensamiento crítico pero también creativo entonces ahí lo de los cursos como básicos uno de ellos es la investigación filosófica y poética entonces muchas veces la gente ajá entonces filosofía queda por acá y poesía por ahí no tiene mucho que ver el uno con el otro pero en este curso veíamos que hasta Platón le tenía como se sospechaba de los poetas ¿por qué? ¿qué les daba miedo de los poetas? que le dicen alguna verdad que no sea verdad pero entonces la cuestión de la verdad tienen diferentes ángulos o fuentes bueno y de ahí veo que hoy en día en nuestros círculos se habla mucho de imaginación hay que como generar o invitar la la imaginación pero al mismo tiempo y con eso se refiere a la filosofía necesitamos pensar de manera coherente también no rígida pero que haya alguna coherencia en lo que estamos diciendo que no sea sistemático en el sentido encerrado sino como vinculado podemos imaginarle como una constelación de estrellas pero veo que se complementan la investigación filosófica que busca aprofundir y una poética que más allá o sea de repente es más visual más imaginaria pero también en fin creo que por ahí va pero al mismo tiempo de los de los cursos así como básicos le decíamos había el curso sobre conciencia histórica que también me parece importantísimo que recordamos o sea que la práctica de recordar y de sea algo que nos viene más fácil o que lo hacemos con más frecuencia eso me recuerdo me recuerda algo del siglo diecinueve o más allá porque muchas veces la gente que está imaginando la educación se olvida que había muchos movimientos ya en los años sesenta incluso en América Latina en diferentes partes con los filósofos de la liberación que también fueron exiliados a México u otras partes pero incluso antes en el inicio del siglo veinte había tentativas de repensar la educación el espacio educativo y había gente como Montessori que más conocidos pero también había como proyectos y tentativas menos conocidas más chiquitas en Alejandría había cosas en Palestina yo o sea conozco mejor esta parte del mundo pero lo que quiero decir es que se puede aprender muchísimo de ejemplos históricos educativos en fin y la última el último curso básico era estudios etnográficos la idea era que la gente observe con más paciencia y con más cercanía se complementan los tres muy bien lo etnográfico de ir a a conectar con alguna experiencia o hacer alguna observación de su entorno urbano o mirar un poco su territorio con la conciencia histórica que también es muy importante para uno ubicarse y mirar sus linajes las herencias las personas que han como decía un sociólogo chileno que lo conocí en los años 2000 acá en Manizales llamado Hugo Semelman que nos hablaba mucho de la conciencia histórica a diferencia del pensamiento categorial él anticipaba como él nos preguntaba que cuáles eran las metáforas de América Latina cuáles son como los gérmenes creativos que están surgiendo y como tener un poco esa mirada nos invitaba también a ubicarnos dentro de un contexto que tiene sus recorridos tiene sus autores tiene sus experiencias y no solo esa conciencia histórica afuera sino también adentro también dentro de nuestras experiencias personales pues ahí también hay otros linajes o por lo menos en el caso mío como ver como la tendencia musical de mi familia y ver como muchos son educadores curiosamente como que uno a veces cree elegir cosas pero muchas cosas uno las elige también de acuerdo a una cantidad de experiencias que hacen parte de su conciencia histórica que sea o no consciente pero como resulta determinando uno su vocación su arquetipo principal de lo que le mueve a hacer y uno dice pero porque me gusta y esto lo hago como con tanta comodidad y tan facilidad claro y también es chévere también hacer esa conciencia histórica y lo otro que tú hablabas de la investigación filosófica y poética también súper necesaria y súper importante para pensar también no solamente con ideas sino también pensar como con el movimiento con el cuerpo como con la creatividad que puede surgir que es donde uno ve que a veces las universidades como que todavía están como con el imperativo mucho del libro como dispositivo de socialización del conocimiento y verse que hay tantas maneras tan bonitas desde el performance desde el audiovisual desde no sé muchas muchas actividades incluso ancestrales que pueden ser formas también de compartir y de consolidar un conocimiento a través de un ritual es como que el llamado también de estos espacios educativos nuevos es también a tener esa conciencia y una de las cosas que me gustaría saber mucho porque pues lo hace diferente es también pues el lugar donde tú estás eso también debe influir mucho en lo que tú haces cierto como hablar de Egipto el Cairo incluso ahorita mencionabas el taoísmo y yo he escuchado también de otras religiones muy antiguas como el zoroastrismo que son muy importantes en esas regiones y que tienen una he seguido mucho a un autor que es un filósofo que se llama Alexander Bar que él se considera zoroastrista y él habla mucho desde ese lugar y como que para él es algo importante como unas religiones habla de la ruta de la seda y de unas de unas de unas lógicas y unos monas como de unas de unas maneras de construir sociedad y construir entornos de intercambio que que valdría la pena conocer más dentro de esa conciencia histórica si nos podrías comentar algo de esa línea de esas regiones me gustaría mucho informar porque pues eres el primero de estas regiones en estar en el programa me muero por conocer Irán y aprender más del zoroastrismo a ver cómo se dice zoroastrismo zoroastrismo ajá o sea recién festejaron el el Nuruz que es el como el año nuevo y y tiene mucho que ver con prender fuegos y y estar como enredados de fuego ¿no? o sea para empezar el nuevo año hay que quemar lo pasado para poder sembrar como decías y nuevas semillas entonces sé que el que el papel del fuego es importantísimo y o sea en la en la facu tenía varios amigos iraní que que muy compartían algo pero o sea tiene poco que ver con el con la cultura árabe así que no te no te puedo comentar muchísimo sobre eso lo único que puedo decir es que el fuego es importantísimo para un lugar un espacio educativo en mi opinión tener una una vela o una fogata yo o sea te abre algo ¿no? o sea el movimiento es el movimiento corporal y también se habla mucho de eso ¿no? del retorno al cuerpo a la conciencia corporal también podemos hablar de eso un poco porque con respecto al taoísmo yo practico como artes marciales internos como el qigong el taiji y ahí veo que es importantísimo claro tomar conciencia de sus articulaciones para poder bien articular sus ideas pero también entender mejor que los órganos tienen mucho que ver con su manera de ver y de interactuar con su su alrededor pero antes de claro no pero veo que también en el fuego en sí hay movimiento entonces mirando el fuego te puedo justamente recordar cosas como decías tú del subconsciente ¿no? y te hace entender y aprovechar mejor tu vocación tu pasión lo que te inspira lo que te conmueve entonces sí creo que los elementos elementos básicos deberían tener como una visibilidad y por ejemplo y si preguntas a cualquier persona de las que se me pegaron de América Latina era el mate y entonces llevo 15 años ahora tomando mate que es poco usual ¿no? en el mundo árabe hasta que me enteré que en Siria es el segundo país consumidor de mate entonces todos todos toman mate de otra forma pero igual con la bombilla y cada uno tiene su mate un poco más parecido a la manera uruguaya y en Siria le echan un poco de azúcar y comen como pastiles o sea lo 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 integraron en su cultura en fin pero el mate o otros tés y la preparación del té que yo lo considero como un ritual algo muy ceremonial y de juntarse alrededor de una taza de té tiene mucho ver con el respeto del agua en sí pero del agua caliente sobre todo es que porque como una taza una bebida caliente no no se puede correr con la bebida caliente te toca como tranquilizarte y centrarte y y ahí esto te permite como reorientarte porque si no existe este riesgo de de seguir siendo muy rígido como decías también entonces veo que los elementos se pueden abordar e incluir de formas bueno en cuanto a rituales pero de forma pedagógica en mi experiencia entonces yo siempre les invito por eso también te pregunté tienes tu bebida para empezar la charla y claro porque veo que a veces hay que tomar una pausa y dejar el pensamiento soltar el pensamiento volver al corazón porque yo veo que la taza es como un reflejo del corazón y de nada y de darle respeto y cada vez que vas como tomando un trago vas vaciando y eso también es muy taoísta que la idea es que no solo de llenar su pensamiento o sea de recibir sino de vaciar también este equilibrio y ahí se puede armonizar con los demás con uno mismo con lo vivido en este bonito eso de como prácticas tan sencillas pueden volverlo a conectar con algo profundo cierto con la contemplación con el ritmo lento tú estás poniendo ahí varias cosas que son muy importantes para la educación hoy en día en un tiempo donde hay tanta información tantas verdades tantas cosas pero volver otra vez a su centro a esa conexión primordial a ese a ese tomar el aliento cierto yo a veces también en las clases cuando estoy con los estudiantes o estoy en un espacio educativo también a veces paro y hago unos ejercicios de contemplación o de o de admiración de cosas ahorita incluso estamos haciendo unos performance donde en cada casa también estamos buscando como jugar un poco con con lo que tenemos para para crear videoarte entonces es muy chévere porque es la invitación a a conectarse otra vez con lo que es con lo que tú tienes ahí más que llenar es como jugar como otra vez lo hacen los niños que no necesitan tener muchas cosas para divertirse y eso me parece muy bonito lo que estás contando y las artes del chigón también una vez las pude practicar y me pareció también otro otra manera también de de conectar como con con cosas más sutiles como más más delicadeza más utilidad más suavidad sentía como suavidad y apertura también como una manera también de que el cuerpo también se va como con un balsamito para el cuerpo ¿cierto? como un balsamito para el cuerpo y para el corazón para poder corazonar si no o sea conectarse como lo estamos haciendo nosotros dos a través de un de como una herramienta tecnológico pero ya acercándonos sí o sea nada que ver con 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 la relación hace hace media hora ahora ya ya nos acercamos con unos chistes con con a través de la taza obviamente con tu lindo discurso y forma de hablar tiene mucho que ver con esto también pero me encantó lo que está diciendo del contemplativo y con respeto al al juego eso nunca me nunca me ocurrió y me me gusta mucho sí 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 hay a ver y qué qué andan haciendo por ahí que me decías de los estudiantes y del video arte que me puedes comentar estamos reuniéndonos con unos amigos a través de estas pantallas estamos buscando como volver otra vez al lenguaje a los lenguajes no verbales cierto y a los lenguajes como más desde la experimentación con con la música con el movimiento con los gestos y con la como si cada pantallita fuera como tu propio escenario tu propio camerino donde tú vas a a a a expresarte de una manera muy espontánea pero no desde la palabra entonces se plantean como 15 minutos de meditación 15 minutos de acción y 15 de reflexión entonces y se ve hay una música que se selecciona para ese día y cada uno está en diferentes lugares y cada uno tiene sus elementos si quiere en la en meditación puedes hacerlo como se vaya sintiendo y y ya al final pues hablamos de la experiencia de tal manera que refresquemos un poquito otras maneras como de estar en estos espacios digitales estamos mirando otras maneras de no ser solamente desde la oralidad sino también desde el juego y el cuerpo y cada vez se van logrando cosas maravillosas de conexiones con el otro formas de imitación de los movimientos experimentaciones con la luz con la sombra con las texturas con lo que tú tengas ahí entonces ha sido como muy una experiencia muy bonita de un proyecto en el que estamos que se llaman derivas virtuales en el espacio vacío se llama el proyecto derivas virtuales en el espacio vacío entonces tiene que ver mucho esto con lo que tú hablas del sentir cierto y el sentirnos juntos como con una metodología que nos permita pues antes un amigo que se llama James Delgado fue el que lo hacía antes en espacios públicos donde él creaba como un círculo y lo dividía en tres partes y las personas entraban ahí a practicar esas meditación acción y reflexión se llama el círculo mar tiene la sigla M-A-R círculo mar y viendo pues que pues estamos algunos lejos y que queremos encontrarnos pues lo estamos haciendo a través de internet y ya llevamos como tres encuentros y ellos ya lo vienen como se está convirtiendo como una metodología para 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 conectarnos y para compartir no no solamente desde la entonces cuando termina uno de hacer las acciones y la meditación a la hora de hablar pues ya se le ocurren pues ya va más oxigenada o está más pues va a decir otras cosas que como tú decías sin el calor y la intimidad de la conversación y de la cercanía pues va a ser algo más frío pero ya cuando existe ese calorcito queda la bebida queda la escucha pues van a empezar a surgir cosas nuevas y mantener un grupo así por un tiempo puede llevarnos a a lo que estamos buscando también en la universidad del futuro que es colaborar que es co-crear y bueno ese es como el experimento Karim me parece genial Andrés o sea no creo que sea casualidad que la la metodología se llama mar porque veo que es con 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 esa práctica ¿no? de meditación acción reflexión uno se está acercando del mar en el sentido de vas flotando en el mar ¿no? y o sea pero más allá que si subes a un barco y y ahí o sea hay que coordenar si no tienes tienes el 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 viento y a veces las olas pueden subir y entonces es como una preparación para llegar al mar para poder navegar el mar con todas con todo su movimiento y eso me parece importantísimo lo que está me estás compartiendo de cómo preparamos para una pedagogía extraterrestre o sea que va más allá del 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 terrestral ¿no? y sí y eso también lo que lo que decías de las abejas y de de la miel que se compartía entre hogares uff me encantó eso porque muchas veces la gente o sea me di cuenta de eso que la gente está corriendo hacia el mar tenemos que ya llegar a ser más fluidos más como el agua y en fin pero yo hay como una expresión en inglés que que es muy muy útil que se dice to get ahead of yourself cuando tú tienes prisa y vas corriendo hacia algún lugar you get ahead of yourself entonces entras a tu cabeza en lugar de vaciarla entras y toda vez te haces ideas sobre algún futuro pero la idea sería no de repetir el mismo error y de intentar progresar y correr hacia algún destino fictivo ¿cachas? o sea por eso veo que la metáfora del miel es tan importante porque la miel tiene una consistencia que ya pega o sea no tienes que alientar como decías no 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 puedes ir corriendo porque la viscosidad yo veo que la viscosidad viene antes de la fluidez entonces en cuanto terrestrales earthlings de la tierra si nos estamos acercando al mar yo veo que en el camino vamos a pasar por el territorio de la miel y vamos a acercarnos de las abejas y poco a poco vamos con con el río hacia o sea atravesando el delta del río y nos acercamos del mar y ahí no sé si me explico pero me encanta lo que me estás convirtiendo si y y una cosa muy bella es notar que asistemos como en la distancia es empezar a reconocer las conexiones que nos unen a todos ver como eso empezar a explorar ese tipo de conectividad que es lo que yo siento que las tecnologías además de permitirnos que tú y yo estemos compartiendo permiten también revelar también como otra arquitectura para también emprender la reimaginación del futuro o verlo como en en lo natural o en o en o en o en o en ciertas experiencias que nos da la vida que nos permiten a nosotros ver ahí está la metáfora ahí está el impulso creativo es como de observarlo como de volverlo a ver porque están ahí totalmente como llamándonos a a que tiene que ver un poco con la belleza tiene que ver con la belleza tiene que ver con la belleza y y la belleza es muy importante porque es algo como que te algo como que te atrae como que tú 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 la ves y y y es estando con paciencia contemplando eso que es bello para ti pues como que empiezan a surgir como la creatividad dentro de ti entonces me parece bonito impulsar ese espíritu de la belleza en las personas pero como que se necesita el vaciamiento no se puede la saturación y la velocidad porque ya Paul Virilio nos decía en un texto que le escribía sobre tecnología y él hablaba es que la tecnología también llevas como al accidente como la velocidad como que llevas a la catástrofe llevas como al accidente pero entonces como que bonito es como volver otra vez como a mirar todas las cosas que están y yo lo aprendí mucho ahorita en la residencia también en la Sierra Nevada de Santa Marta porque hay ciertas prácticas que también buscan es dialogar con la naturaleza ¿cierto? hablar con ella como hablar con la naturaleza pedir permiso saludar como ver que todo lo que está a tu alrededor está vivo pues tienes una actitud diferente al moverte al ver al recoger la semilla al hacer tu propio alimento como que se vuelve todo como de una como que se embellece más la cotidianidad viéndolo así ¿no? no es es algo algo que me parece bonito de seguirlo como trabajando ellos lo hacen con sus prácticas y como con sus metodologías pero sí siento que hay una gran fuerza en en poder otra vez conectar con esas cosas que nos atraen a nosotros y que y que y que son bellas que la belleza es algo importante yo hace poquito veía muy bonito un grillo y las hojas y yo veía pero si son como lo mismo no se sabe quién imitó a uno o quién imitó al otro pero como que el grillo tiene la misma textura y las mismas formas de las hojas y y las y las hojas están llamando también al grillo hay como una atracción de 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 impulsos a la conexión y al y al y al y al contacto que en la pedagogía es como muy importante mmm 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 yo el impulso y el contacto wow me encanta lo que estás diciendo sí 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 que en el hay hay este libro de los de los años de los años 70 de un economista creo que era pero filósofo más que nada que El título del libro es que lo pequeño, lo chiquito es bello, lo small is beautiful, algo así. Y creo que como empezar con algo muy chiquito, como el grillo, la hoja, como decías, es muy buena práctica de reconectarse o ya acercarse otra vez de lo bello. Por eso también, yo cuando, ya te contaba lo del té, que siempre servía té en las charlas, en las discusiones que hacemos, siempre lo sirvo en tazas muy chiquitas. O sea, acá tengo una que está bastante grande, pero sin mano, para poder agarrarla así, calentarse las manos, y como centrarse, como decía, relajarse los hombros y tal. Pero que cuando esté muy chiquita y vas tomando y se la, ah, ya está vacía. Bueno, muy buena práctica, la lleno otra vez y la vacío otra vez. Que es como algo que sigan. Y puede ser con cosas muy así, cotidianas, pero chiquitas. Así que lo chiquito y lo bello, veo ahí como un vínculo también. Sí. Es muy chévere. De la contemplación. Me parece que las artes contemplativas pueden llevarnos a cosas realmente nuevas en nosotros, porque ya hemos intentado por otros lados y ya sabemos a dónde uno puede llegar haciendo determinadas cosas, pero como con la contemplación y sobre todo ahorita con la que empezamos hablando de nuestro encuentro, que vivimos en ciudades como muy grandes, pues las personas han perdido el contacto también como con las propias miradas. Y eso me parece muy bello poder volver otra vez a sentir al otro. Porque si dicen que una de las cosas, por ejemplo, en mi país que ha sido muy violentado por el conflicto armado por muchos años, lo que se ha perdido mucho es la empatía de las personas. Entonces, como que nosotros como pedagogos nos estamos preguntando también cómo fortalecer la empatía. Y yo creo que pasa mucho por estas cosas que estamos hablando, cosas muy sencillas y también desde los temas también de la sanación, de los conflictos también, pues que no son solamente de una generación, sino que son históricos, que llevan muchos años, son sistemáticos. Entonces, me gustaría también que habláramos un poquito de cómo tú percibes esa relación entre pedagogía y sanación y cómo desde lo que tú haces, de pronto haces cosas para también nutrir este diálogo que me llama mucho la atención. Ahorita hay mucha, hay eso, que buscar un conocimiento que no informe solamente, sino que también ayude a profundizar, a embellecer y a sanar a las personas. ¿Tú cómo ves eso, Karim? Yo, oh, qué buena pregunta. O sea, para mí esa es la pregunta que nos tenemos que hacer cada día. Si le estaba comentando, qué genial este vaso, está enorme. Ya está vacío. O sea, está vacío. Hiciste buen trabajo. No, o sea, le estaba comentando a una compañera y que en el espacio y de las ecuercidades, ¿no? Recuerdo que hace, cuando empezamos hace 10 días, hace 10 años, se hablaba mucho de, ya no hablamos de educación, es hora de hablar de aprendizaje. Diferentes formas de aprendizaje. Porque el aprendizaje es algo más vivo, es más como, más fluido. O sea, se puede, en fin. Poco a poco me di cuenta que la gente ya no hablaba mucho de aprendizaje, sino de desaprendizaje. Llegó la hora de que ya hay que desaprender, porque nos enseñaron mucha mierda y, en fin. Hay que, ya, soltar y desaprender. Y hace un par de años, ya no hablaban tanto de desaprendizaje, sino de sanación. O sea, como en inglés era learning, unlearning, healing. Y desde un par de años ya hablamos mucho, mucho de sanación. Y justamente el año pasado nos juntamos en Senegal, en el oeste de África, para un, como un encuentro, y que, enfocado en pedagogías de sanación. Y había gente de diferentes partes del continente, que nos compartían prácticas de sanación, de danzas liberadoras, o de liberación. Muchos, muchos de cantos, cantos así, sufi, o de, no sé, cantos de devoción. ¿Se usa la palabra devoción? Sí. Ok. Y, nada, yo les hice una ceremonia de té, así que nos juntamos. Pero no hacía falta que yo lo haga, porque ahí, no sé, por Mali, Senegal, Mauritania, por esa parte, los habitantes del desierto suelen preparar el té y toma horas, como dos, tres horas preparando el té. Y lo chévere es que lo hacen en el desierto, o sea, en diferentes lugares, pero cuando lo hacen en el desierto, vacían la tétera en el desierto, o sea, las hojas ya como mojadas, y las dejan ahí. Entonces tú vas caminando por el desierto y ves como culinitas por ahí de donde se encontraron y se sentaron para tomar el té. Me parece tan bello la idea de, ya en el vacío, ¿no? Como decías, el espacio vacío, como el desierto es como ya otro nivel de conectarse con el vacío. No ves a nadie, no escuchas a nada. Bueno, y aprovecho de este momento para invitarte a conocer el desierto en Egipto para ir descubriendo juntos. Pero el tema de la sanación me parece importantísimo, y lo estamos pensando mucho con la gente de acá. Y no sé, creo que tiene que ver con lo no verbal que nos compartiste, con el meditativo, contemplativo, y nada, con el toque, o sea, el tocar también. Se habla mucho de escuchar, de escuchar más así, con más profundidad. Así que lo que están haciendo con el mar me parece genial. O sea, y lo chistoso es que yo cuando te compartí el Tiny Desk antes de nuestra charla, lo tenía pensado ya antes de escucharte. O sea, ok, nos toca algo de música de preparación. Ahí estamos en la acción, compartiendo, o sea, y nos va a dar muchísima reflexión para después. Entonces, lo estamos haciendo y me parece muy sano. Pero me encantaría escucharte más sobre eso de la sanación, porque me está preocupando mucho estos días. Sí, se necesita un poco volver al cuerpo, ¿cierto? Volver al cuerpo porque muchas de las marcas que han estado, pues, con los dolores más profundos que hemos tenido, se van haciendo como nudos en el cuerpo, se van haciendo como actividades repetitivas que pueden ser autolesivas para nosotros. Son como mecanismos, como un mecanismo de supervivencia en algún momento que uno hizo para lidiar con alguna situación difícil, pero ya luego como esa situación ya no la necesita y uno sigue operando frente a mismo, como el trauma, como algo que le causó como impacto y una herida, o alguien que en alguna relación de pronto sintió el desamor, o se sintió como mal, o una cuestión de abandono, o cuestiones del conflicto armado, de desapariciones que ha habido también mucho en nuestro país, porque ha habido mucha violencia en nuestro territorio. Entonces, son territorios que si uno se pone a pensar, ahorita se está haciendo todo un asunto alrededor de la paz, de la comisión de la verdad, espacios donde la gente vaya a contar su verdad, y no solamente para saber quién hizo para buscar culpables, sino para volver a generar la convivencia necesaria para volver a vivir juntos, por volver a hacer los acuerdos y poder que esa metáfora de la verdad la podamos hacer desde nuestras casas, nuestras familias. Yo como educador lo hago con mis estudiantes, vamos a contar nuestras verdades más profundas. Y eso ya conectar con eso es conectar con la sanación, porque es como volver a mirar algo para transformarlo en otra cosa, para mirarlo desde una perspectiva diferente. Pero para eso se requiere espacios de intimidad, se requiere espacios de confidencialidad, de silencio, de poder estar como con la intencionalidad dispuesta de qué es lo que se está buscando. Si es la sanación o es como la competencia de quien tiene su propia verdad. No, acá se trata como de buscar qué. Y a veces solamente escuchando, la gente va aprendiendo de lo otro, le va revelando sus propias verdades, va encontrándose en los círculos de palabra, en los espacios donde las personas se encuentran. No necesariamente necesita hablar, es solamente como asentarse en un lugar para hacer que esas verdades... Quiere decir, lo que sana no es el individuo, como en la relación psicológica, como con el psicoanalista o el psicólogo, sino que es tu comunidad de amigos, de personas que te quieren, te valoran, y que saben que todos, incluso las personas más exitosas y las personas que han menos sufrido, siempre van a ver rescoldos de trauma, de sufrimiento, de heridas, y es ahí donde realmente se transforma la sociedad. Porque si no, pues vamos otra vez en todo lo del cambio climático, todas las cuestiones del extractivismo de la tierra, así tan salvajemente, se ven también a síntomas de espacios traumáticos que no sean realmente procesados. Pero entonces, ¿cómo poner al mundo entero en esa dimensión del reconocimiento de la verdad y el reconocimiento del dolor, de acercarse, de verlo, y acompañarnos en ese trabajo? Porque no es un trabajo que sea fácil, es un trabajo difícil, es un trabajo a veces que puede ser malujo en algún momento, porque es como encontrarte con tu propia sombra, con tu monstruo. En el proyecto en el que estamos de derivas, también en el espacio vacío, hay una parte donde también se le dio un espacio a que lo monstruoso apareciera. Que apareciera, pues, esas cosas y que las pudiéramos compartir y las pudiéramos relaborar. E incluso podemos utilizar el mismo performance para vehiculizar la transformación y la sanación de eso, ponerle ese propósito de hacer acciones o pagamentos o lo del fuego. Cada uno crearía la metáfora con la cual se sentirían, pues, más útil de hacer para como transformar eso, hacerlo consciente, porque apenas tú ya lo haces visible, esa fuerza de dolor ya no va a ser tan fuerte en tus comportamientos, sino que tú ya no vas a ser dominado por eso, sino que vas a tener más energía para hacer tus cosas, para dedicarte a lo que más quieres hacer. Entonces, es un trabajo también como de... de volver a tener un poco más de energía para el presente, porque si tú no tienes esa energía, la tienes desubicada o está con la mente muy alborotada o está sufriendo o drenando como todavía mucho dolor, pues, no vas a lograr, pues, ser algo como más poderoso en tu vida. Entonces, eso es ser lo colectivo, con toda la creatividad, con los rituales ancestrales, también nos pueden ayudar a sentarnos y a estar alrededor de un fuego, a tener metodologías. La musiquita es importante, la música es muy importante en eso. Para darnos cuenta de que se va a hacer la sanación solamente es como desde la oralidad o desde la confrontación o desde quién tiene la verdad, sino como que todas esas verdades, pues, van a nutrir al colectivo como su propia miel. Digámoslo, ahí lo que se va a poner es como lo amargo y lo dulce, como el chocolate y el amargo del chocolate y el dulce de la miel, como que trabajar con esos dos sabores que en la cocina son tan importantes, a veces como el picantico, pero también el dulcecito que le contrasta, como buscar esos contrastes para que no nos quedemos solamente, que es lo que pasa también mucho en las comunidades alternativas donde todo el mundo se pone desde el lugar de lo bueno, ¿cierto? Pero a veces al no contemplar lo monstruoso en sus vidas y en sus relaciones, pues, se vuelven como sectas, se vuelven espacios como muy impermeables a... Entonces, todo el mundo cree que si todo el mundo hace esto, todo ya, todo cambiaría. O si todo el mundo hace... Es un poco arrogancia y egocentrismo de lo alternativo. Entonces, volver otra vez a lo monstruoso y a las sombras como que ser un poquito más humildes y ser más compasivos con los demás y ser más abiertos a que si de pronto a hacer conciencia de los privilegios que hemos tenido, ser conciencia de nuestros dolores. Incluso una metodología que yo me inventé leyendo algunos autores del tema es como que construir como pequeños museos o gabinetes de las heridas o de los momentos en los que nuestra dignidad se ha violado desde que tenemos conciencia y hacer como ese inventario, pero otra vez como de micromuseos pequeñitos donde llevemos objetos y que cada quien abra ese micromuseo frente al otro y nos invite a entrar ahí y ver eso como... Así como vemos una obra de arte, una película, como que entremos también con ese amor al dolor del otro para ayudarle a sanar esa vida y como decirle que cuando nos damos cuenta todos tenemos algo también ahí y que si la mejor cosa que podemos hacer por las futuras generaciones es acabar esos ciclos de sufrimiento que se han postergado por familias, por tradiciones y llega a que uno dice hasta acá llegó esto y le hace como el trabajo que hay que hacer. Es un trabajo que también se tiene que hacer en comunidad, pero te digo, se tiene que hacer con mucha humildad, con mucha... como poner el cuerpo en esa dimensionalidad así que cuando tú estás en el fuego, cuando estás escuchando música, como en ese mismo placer, en ese mismo acto erótico de cómo tú te acercas a lo que para ti es más bello, así con esa misma alegría y con ese mismo amor llevarnos con metodologías que hay que construir en pedagogía, obviamente, para buscar llevar a ellos en un viaje que sea como... que sea así como entrar en ese mundo. Entonces eso, como yo lo vengo haciendo con el gabinete de curiosidades, como en esos micromuseos, también buscando que las personas conecten con los movimientos sociales acá en Colombia, con líderes sociales, porque acá han matado mucho a los líderes sociales en Colombia y los siguen matando todavía. Entonces, cómo llevar a que a que ese liderazgo social pues podamos aprender más de ellos, cómo darles un poquito más de... Cómo llevar a una persona joven con una persona mayor que tiene una experiencia en un territorio y cómo en ese acto de hablar con una persona mayor tú vas a aprender. Cómo llevar mucho a ese tipo de dinámicas creo que también hace parte de la sanación porque es empezar a ver ya esa matica del liderazgo como algo importante y ver cómo lo han hecho con tantas dificultades y cómo que eso te interpela a ti a ser también tu líder de tu propia comunidad. Entonces, como que muchas de las metodologías que yo trabajo están como conectando a la gente en esas etnografías, están muy conectados con lo tuyo porque es como hagamos etnografías de las personas que producen ese tipo de sabiduría en los territorios. Por el otro lado, haz conciencia interna de tus propias raíces y empezar a apodar un poquito, a mirar, a agradecer también. Yo creo que la gratitud también es importante como empezar a tener un poquito más de prácticas alrededor del agradecimiento porque la gratitud te permite también como vaciar y abrir y abrir tu corazón a las demás personas como prácticas como el saludar, el agradecer y hacerlo más conscientemente de maneras cotidianas y ser como agradecido por tu cuerpo, por el aire que respiras, por eso, eso me parece también como parte de las prácticas cotidianas para la sanación porque ya no es dejar como anidar en tu mente como la víctima, la queja, el dolor y dejarte como marcar como por tu propia identidad por esa situación, sino como empezar a cultivar como otro tipo de espacio interior contigo mismo, como empezar a verte como si fueras tú como el mejor amigo para ti mismo, como tratarte como con compasión bien contigo, que es lo primero que hay que hacer, si tú no te tratas bien, pues es muy difícil que puedas tratar bien a los demás y tú no te escuchas bien, es muy difícil que tú vayas a escuchar porque si tú no te escuchas bien en un momento de un círculo donde se estén hablando de esos temas que son duros, pues tú vas a tener el contagio emocional, te vas a sentir que te van, es como si te tocaran un botón donde te alumbras y te pones rojo, histérico, pero se requiere como invitar a crear espacios donde la escucha profunda lo que tú decías, pues pueda la gente recibir eso como miel, recibir eso como miel, eso es lo que diría por el... Genial Andrés, wow, me encantó, me encanta lo que estás diciendo, wow, gracias, me tocaste el corazón, realmente, yo, una cosa que me encantó, me gustó muchísimo, porque también hablo mucho de los cabinetes de publicidades, pero antes de, decías que cabinetes de heridas, eso me pareció súper interesante, o sea, no sé si lo dijiste con propósito o lo dijiste así, pero porque lo difícil a veces es cuando se comparte el dolor con los demás, es que no se compara el dolor con el dolor de los demás, entonces aquí hay una cosa que hay que desaprender, entonces sí compartir y darle espacio al dolor o al trauma para que puede sanar, pero fijarse que uno no entra en la comparación, tú estás sufriendo más que yo, entonces hay que fijarse nada más y un tema que trabajamos en siglas hace un par de años y era lo del, el curso se llamaba el arte de ser masculino y hablábamos, hablábamos mucho de machismo y de cómo se realiza o el machismo en América Latina comparado con el mundo árabe, o sea, diferentes formas en que se vive y se performa el desempeño, desempeño, ¿no? En fin, creo que hay que sanar del machismo o hay que y con eso quiero decir que que la vulnerabilidad tiene es un es un un enseñador o como un educador en sí y hay que tener un cuidado que el que la vulnerabilidad no se transforma en como una narrativa de victimización como decías porque eso te va a robar muchísima energía estoy de acuerdo pero ¿cómo se puede conectar con la vulnerabilidad para hacer mejor comunidad? O sea, para que el colectivo sea un colectivo todavía más profundo, todavía más profundo en el sentido que viene desde realmente adentro y ya, o sea, adentro de los dos lados, el lado luz y el lado sombra como decías, como lo angélico y lo monstruoso un poco, o sea, lo inspirador y lo que te critica demasiado, entonces, ajá, me pregunto más que nada como una pedagogía de vulnerabilidad, o sea, sobre todo para hombres que crecen todavía en sociedades modernas machistas como las sociedades árabes o las sociedades latinas que tienen una forma de machismo a veces muy duro y tiene que ver con el alcoholismo, tiene que ver con la historia violenta de Colombia, pero que también en el mundo árabe hay mucha dictadura militar, estamos ya décadas con militares que nos manejan y que nos gobiernan, ajá, entonces, claro, o sea, veo que el tema de sanación, estos dos puntos me parecen importantes. Sí, Karim, no sé, algo más con lo que quisiera cerrar nuestro encuentro de hoy, hemos tocado una primera parte más autobiográfica de cómo surgieron como tus primeros impulsos para formar SILAS, el Instituto de Artes de Ciencias Liberales, bueno, hablamos un poco de la contemplación, de la meditación, de lo que estamos haciendo, de nuestras metáforas inspiradoras, siempre pensar en metáforas, metáforas significa también como una nave en la que tú viajas, como una cosa para viajar, y ahorita viéndolo bien en esto de los círculos mar que estamos haciendo en internet, cada quien está como en su propia navecita espacial, pero la imitación del otro es impresionante, cuando tú estás en la acción tú no eres tan consciente pero uno está totalmente, yo me he dado cuenta con estos ejercicios del poder de la imitación tan importante, esas neuronas espejos son las que son encargadas también de la empatía, de sentir en una el dolor del otro y el sufrimiento, entonces volver a cultivar esa imitarnos en la bondad, en la creatividad y ver a darnos alegría porque los otros están bien y están contentos y están haciendo porque yo he visto que estamos en un tiempo donde también hay mucha envidia, quiere decir que no nos gusta cuando el otro le va bien o si el otro estamos como buscando como otra vez en un espíritu que ahorita con la llegada de las redes sociales en nuestras vidas como que se está comparando todo el mundo quien como que la envidia ha surgido más y yo siento que es algo que en la educación tenemos que estar muy atentos de trabajar así como la vergüenza en el machismo y en el ser hombre pues es algo que a veces es lo que cuesta aceptar como su propia fragilidad porque pues nos avergonzamos de la sexualidad o del poder o de la economía o queremos como que hay muchos como una estructura que nos dice como que nos da vergüenza ahorita el asunto de la envidia me parece que es un tema que valdría la pena de mirar y es como de poder incluso crear prácticas de contentarnos porque al otro le va bien de que de que celebremos de que si al otro le va bien también y es nuestro amigo pues en la teoría de los de las redes sociales es que son como tres círculos son nosotros tu familia los amigos y los amigos de tus amigos y todas esas redes así no seamos tan conscientes todas están interactuando y la felicidad del uno está reverberando en la felicidad del otro todo lo que tú hagas por hacer está conectado y si tú estás mal pues no va a haber como un obstáculo también en esa en esa ecología energética que tienen las comunidades entonces yo creo que si pensáramos más así y eso nos lo está permitiendo ver el círculo de estos círculos mares es ver como como esos principios de conectividad que hay de imitación de metáforas corporales inusitadas que surgen la poética también que va surgiendo y las ganas que nos van dando de seguirnos viendo porque a veces qué chévere tener espacios donde uno le guste y quiere al otro día o más adelante seguirse viendo con las personas no como que ay ya se acabó ya me dieron el título ya acabé la universidad o ya son como todos no cómo pensar esos espacios educativos para aprender por el largo de la vida cierto como una cosa más que yo quiero y yo lo decía hace poquito en un espacio que esos espacios así son espacios también como religiosos en el sentido de que son religian y conectan a alguien con no algo de no miren las religiones también han tenido como una unen a la gente por valores que la gente comparte y esa si desechamos la religiosidad en nuestras vidas vamos a tener como muy malas religiones vamos a quedarnos con la religión del consumo la del individualismo la religión de la guerra que también si uno las mira bien eso tiene mito tiene historia tiene narrativa tiene fetichismo tiene cosas entonces como empezar a reencantarnos otra vez con la esfera de lo religioso y de lo sagrado es algo que para mí también viene siendo como algo importante para pensar la educación y para pensarla desde lo sagrado desde eso que nos une a todos más allá de las diferencias geográficas políticas de idiomas algo más profundo habrá en nosotros y crear muchas metodologías para que la gente se dé cuenta de eso es en el haciendo el ritual haciendo la práctica no solamente leyendo el libro que le habla sobre ese tipo de cosas sino como experimentando en su cuerpo propio con otras personas de que ay mira hacer los insights de esa orquestación ya más planetaria me parece bonito con lo que quieras cerrar para terminar sería me encantó hablar contigo y conocerte igualmente espero que mantengamos el contacto porque ya me tocaste el corazón y te lo agradezco muchísimo muchísima suerte Andrés muchas gracias gracias